El presidente de México, Enrique Peña Nieto, llega a su segundo año de gobierno en medio del descontento social por la aprobación de un paquete de reformas de corte neoliberal y por los magros resultados en materia económica y de seguridad. Con más información, nuestro corresponsal, Eduardo Martínez. Para ciudadanos como don Eduardo Ruiz, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha dejado mucho que desear. Incluso se dice arrepentido de haberle dado su voto en las elecciones de 2012. Lo único que ha hecho es quedar bien, con palabras, pero no ha hecho nada. Desde mi punto de vista, que es lo más importante, que es empleos y seguridad, no ha hecho absolutamente nada. En las calles, el descontento es generalizado. Según una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Pew, con sede en Washington, el 60% de los mexicanos se dicen insatisfechos con la actual administración. Ya este... no lo maneja el país. A pesar de que fueron rechazadas por distintos sectores sociales, el presidente Peña Nieto ha hecho de las reformas estructurales el eje principal de su segundo informe de gobierno. Es que es un proceso. México ya está en movimiento. De ser un país detenido, nos transformamos en el país con un paquete de reformas audaces. Pero analistas como Pedro Miguel consideran que los pendientes aún son muchos, sobre todo en materia de seguridad. Lo que ha habido ha sido una estrategia gubernamental para callar esta información, instrucciones, línea, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los medios serviles al Estado, para que dejen de informar de la violencia. Respecto a la economía, el crecimiento en un 2.7% pronosticado por la Secretaría de Hacienda ha sido rebajado por el Banco Central y organismos internacionales. Tenemos crecimientos absolutamente mediocres e insuficientes para compensar ya no el crecimiento demográfico, sino el periodo de estancamiento anterior, porque con Felipe Calderón la economía tuvo un desempeño muy insatisfactorio. En las próximas semanas, el Congreso citará al Gabinete a comparecer sobre el Estado que guarda la Nación, entregado este 1 de septiembre por el Ejecutivo. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México.